El día de hoy te voy a enseñar un increíble amarre haitiano utilizando la fotografía de la persona y tu perfume personal. Con este increíble trabajo lograrás someter, dominar y enamorar a esa persona que tú tanto estás deseando. El trabajo es súper simple, vas a dar vuelta la fotografía de la persona y vas a dibujar en la parte trasera el símbolo del dominio y del amor, que consta en una estrella rodeada de un círculo y en cada espacio vas a escribir el número 6 y te debe quedar tal cual ahora te estoy mostrando en la pantalla. Ahora y en el frente de la foto vas a escribir tu nombre, con esto daremos a entender quién será el dominante de la relación y así esta persona te buscará. Ahora ya te puedes imaginar cuál es el resto que queda por realizar. Vas a tomar la fotografía y vas a atomizar tu perfume personal un total de tres veces en el rostro. Una vez lo hayas realizado, este trabajo estará completo y esta fotografía vas a tener que conservarla contigo durante todo el tiempo, incluso en las noches bajo tu almohada. Y en un plazo de no más 24 horas, esta persona estará rogando tu amor. Hazlo, te aseguro que te dará muchas satisfacciones.